Y ponle toda tu atención, que te da un beso, si el mío nos perderías para ti, me tendrá todo el calor de un beso, de ese beso que me di, de que jamás incumplarás en el calor de otro día. Y a tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. Y a tu lado vivirán, como cuando estás conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!